¿Cómo están querido grupo? Vamos a estudiar un poquito. También quería decir que si Dios quiere tenemos la idea de hacer algunas clases interactivas. Ya lo estamos programando, si Dios quiere para el próximo mes, cosa que también ustedes puedan actuar o puedan preguntar. Estoy viendo si hay algún programa especial que sea más didáctico y lo vamos a hacer, si Dios quiere, con el anfitrión en la casa de Dani, que siempre hacemos las clases. Bueno, pero hay una idea de hacer algo más interactivo con gente de todo el mundo. Así que, proyecto. Ahora vamos a estudiar algo que tiene que ver con... Viene esta pera ya, mi kids. Llegamos a Hanukkah. El artículo de Rapitón. Tercer gran milagro de Hanukkah. Vamos a ver. Dice así. La semana pasada, explicamos que después de 150 años de un proceso lento, continuo y progresivo de asimilación, Antiochus perdió la paciencia y actuó contra el judaísmo y contra los judíos que aún eran fieles a la Torah. La práctica judía fue costigada con la muerte y muchos judíos fueron perseguidos y ejecutados. ¿Se acuerdan que dijimos que en principio Hanukkah no es una fiesta que quiere matar a los judíos, sino que quiere matar al judaísmo? Pero en un momento que ya vieron que no podían, hasta hubo también... fueron perseguidos y asesinados. Así, la actitud amistosa de los griegos hacia los judíos se transformó en una actitud antisemita. Antiochus quiso imponer sus ideas por la fuerza y a cualquier precio. Y aquí viene la novena. Cuernos y mamaderas. Una ilustración. Había un decreto de Antiochus que exigía escribir sobre los cuernos de los bovinos no pertenecemos al dios de Israel. O sea, en el cuerno tenían que escribir no pertenecemos al dios de Israel. Pero ¿qué era este cuerno? ¿Qué significado puede tener escribir esas palabras en las cabezas de los animales? ¿Por qué Antiochus quería escribir eso? ¿Qué leemos en qué? La semana pasada aprendí del rabino Eliabu Ben Haim Shlita que en la antigüedad hacían una perforación en el extremo inferior del cuerno hueco, lo llenaban con leche y lo usaban para alimentar a los bebés recién nacidos. O sea, no era el cuerno del animalito que está ahí. Eran como las mamaderas, a ver si me entienden. Lo llenaban con leche y lo usaban para alimentar a los bebés recién nacidos. En otras palabras, los cuernos se utilizaban como biberones. De hecho, los cuernos de vaca se usaron como biberones durante toda la edad media. En algunos casos, con una punta de cuero para que al bebé le resultara más cómodo ingerirlo. Esta práctica continúa incluso en el siglo XVIII en Inglaterra. Ahora podemos entender mejor este terrible decreto. O sea, ¿qué significa? Que escribir en la punta de los cuernos no pertenecemos al Dios de Israel. Los griegos exigieron a los judíos que decoraran los biberones de sus bebés con una declaración explícita en la que renunciaban al principio número uno del judaísmo. Creer en la existencia de Dios. Como que no crees en Dios. A la que renunciaban al principio número uno del judaísmo la lealtad al Dios de Israel. De esta manera brutal, los griegos esperaban que los niños judíos fueran reeducados y reprogramados para abandonar la Tora y para declarar su lealtad a Antiochus y al imperio griego. Por cierto, una de las cosas que molestaba personalmente a Antiochus era que la lealtad al Dios de Israel era un impedimento para que los judíos lo reconocieran a él como un Dios. Él también quería que se creía un Dios. Recordemos que Antiochus se llama a sí mismo Epifanes. Epifanes. Que significa una deidad. O sea, era, ¿está bien? Él se ve a sí mismo como un Dios. Como en todas las antigüedas. Vieron el faraón el faraón de Egipto también se veía como una deidad. Y también en Persia también muchos reyes se veían como dioses. De nuevo, Antiochus se llamaba así Epifanes. Que significa una deidad. Un hombre en quien se manifiesta lo divino. Es por eso que él insistió en que los judíos debían renunciar a su Dios desde pequeños. Porque si no, no lo podían aceptar a él. Y no hacerlo resultaría en la pena de muerte. Durante mucho tiempo los judíos resistieron pero pasivamente. Trataron de mantener en secreto a la Torá escaparan al desierto se escapaban al desierto para servir a Dios en paz sin que los molesten. Miles eligieron la muerte en lugar de adorar a los ídolos como la historia de Haná y sus hijos famosa historia. Los judíos sabían que resistir a los poderosos griegos era inútil. Rezaron y esperaron que Hashem tuviera compasión de ellos e hiciera que Antiochus cayera de su posición de poder y a lo mejor haya más tranquilidad para los judíos. Y entonces ocurrió lo impensable. En el invierno del año 167 antes de la era común hubo un judío que se reveló. En una de sus redadas oficiales una delegación de helenistas llega a la ciudad de Modín y le ordena a Matithiau a Cohen el líder de la ciudad que ofreciera un sacrificio a un ídolo pagano. Si más o menos ubican Modín queda saliendo de Yerushalayim para el sur está bien más o menos unos 15 kilómetros 20 kilómetros a ver si algún día pasamos por ahí y si podemos hacer un videíto de la ciudad de Modín. Bueno ahí llega y le ordenan a Matithiau a Cohen que era el líder de la ciudad que ofreciera un sacrificio a un ídolo pagano como una manera de declarar su lealtad al imperio griego. De esa manera él se declara leal y renunciará a la fe judía. Estos oficiales sabían cuál era la estrategia de los griegos sabían que una vez que el líder de la ciudad ofreciera un sacrificio al dios griego todos los demás iban a seguir su ejemplo tenían que lograr que el líder lo haga y después todos sigan el ejemplo del líder. Por otro lado si el líder se negaba a ofrecer los sacrificios paganos ¿qué hacían? lo matarían y nombrarían un nuevo líder judío más amistoso ¿está bien? en su lugar que los obedecería a ellos y de nuevo él haría la idolatría y después todos los requerían al otro. Habían hecho ciudad por ciudad aldea por aldea los judíos en general se dejaban matar en lugar de adorar a los ídolos ¿no? antes de hacer la idolatría hay una amistad de la Torah santificar el nombre de Dios que hay que dejarse matar pero con Matityahu sucedió algo diferente en lugar del martirio dejarse matar para no proteger la idolatría Matityahu luchó obvio que así debe hacerse siempre pero a veces uno no puede Matityahu luchó y terminó derrotando a aquellos que traían las órdenes de Antiochus este acto heroico y hasta entonces sin precedentes porque fue la primera vez inspiró la famosa revolución armada de los judíos dirigidas ¿por quién? por el mismo Matityahu que es el primero que se reveló y por sus hijos contra el tirano Antiochus ahora misión posible o misión imposible en ese momento los judíos vivían pacíficamente y estaban dedicados a Torá a orar a educar a los hijos ¿está bien? o lo hacían pero no estaban no tenían experiencia en la guerra desde un punto de vista racional la resistencia armada contra los griegos era completamente inútil un pequeño grupo de rebeldes judíos sin armas ni experiencia en el campo de batalla no tendrían ninguna posibilidad contra los superpoderosos griegos que se dedicaban por completo a la lucha era el pequeño el David contra el Goliath el pequeño contra el gigante poquitos contra muchos que no sabemos pelear contra el mejor ejército del mundo ¿está bien? a gente que se dedicaba por completo a la lucha a la destreza física y a la batalla la misión de Matityau parecía una misión imposible la reacción de Matityau fue inspirada por Hashem ¿está bien? obvio que lo que lo inspiró a Matityau fue Hashem lo mismo que su valor por luchar y concebir que se podía derrotar a enemigos que eran muchos más numerosos y poderosos que él o sea gracias a que Matityau tuvo Ruaj espíritu divino en el camino de Hashem sabía que aparentemente no tenía ninguna racionalidad la misión imposible pero no era posible ¿por qué? porque fue inspirada por Akadosh Baruj Hu porque teníamos valor con Hashem porque confiábamos en Dios y si uno confía en Dios se triplican y se hace quintuplican totalmente las probabilidades obvio que el que define todos Akadosh Baruj Hu Espinal Gabo enojón correcto por eso bueno pero había que tener agallas había que tener valor está bien y lo tuvieron y gracias a eso Baruj Huayem nos salvamos está bien esto por un lado por el otro lado quería mostrarles está bien donde está lo que quería leerles un segundito otra articulito que tiene que ver dos está bien el primero este lo mandaron los whatsapp no sé si es más de hoy en día pero dice mucho dice así a Inglaterra no le gustó el hecho de que Estados Unidos reconozca Jerusalén como la capital de Israel ¿se acuerda? Baruj Huayem gracias a Dios Estados Unidos reconoce Jerusalén como la capital de Israel a Inglaterra no le gustó mucho así que es importante y deberías ver estos datos aquí vienen los datos interesantes ¿cómo se rindieron los británicos sin prestar atención a la invasión musulmana de su país? el alcalde de Londres musulmán el alcalde de Birmingham musulmán el alcalde de Leeds musulmán el alcalde de Blackburn musulmán el alcalde de Sheffield musulmán el alcalde de Oxford musulmán son todos musulmán alcalde de Lautun musulmán alcalde de Oldham musulmán alcalde de Rockdam musulmán todo esto fue logrado por solo 4 millones de musulmanes de los 66 millones de habitantes de Inglaterra o sea ¿cómo puede ser? 4 millones es menos del 10% ¿está bien? 7, 8, 7% y miren todos los alcaldes que tienen hoy en día hay más de 3.000 mezquitas musulmanas en Inglaterra hay más de 130 cortes de Sha'aria musulmanas hay más de 50 consejos musulmanes de Sha'aria actualmente solo son musulmanes en las principales ciudades sin propagarse en otras áreas en todo el Reino Unido el 78% de las mujeres musulmanas no trabajan son apoyadas por el Estado más vivienda gratuita el 63% de los hombres musulmanes no trabajan son apoyados por el Estado más vivienda gratuita las familias musulmanas con un promedio de 6 a 8 niños apoyadas por el Estado reciben alojamiento gratis ahora todas las escuelas en el Reino Unido deben dar una lección sobre el Islam ¿está bien? esto me quiere lo escribe un americano y él dice nosotros los americanos no podemos decidir sobre la política de inmigración una de las formas de combatir este fenómeno es continuar difundiendo esta información a lo largo del mundo y a lo largo de Estados Unidos para informar a los ciudadanos sin educación que escuchan principalmente las estaciones de radio y leen los periódicos interesados o que tienen intereses creados que no publican la peligrosa verdad al mundo o sea está claro porque Inglaterra salió en contra y claro porque hay tanta presión o hay tanto mundo musulmán en el mundo de Inglaterra que bueno ya tienen mucho poder dice al día de hoy no he visto pasar esta información a través de los medios de comunicación estadounidenses ¿está bien? escribe un americano ¿ustedes lo han visto? bueno me pareció interesante y en toda Europa está pasando lo mismo en toda Europa de repente entraron de a poquito y cada vez se están haciendo más y bueno entonces a veces cuando es Europa pro-Islam o en contra de Israel y bueno también hay intereses porque en Europa hay un montón de árabes o no les interesa que haya problemas y miren como están y no tienen vergüenza porque ellos dicen nosotros nos queremos quedar se quieren quedar con los países bueno y vamos a estudiar un poquito más un artículo más que me pareció muy bueno que habla de la mujer y se dice el título es la mujer no es una escultura la industria ha procurado vender a la mujer como un producto que debe tener una forma específica dicha situación no ha dejado al judaísmo de lado y de alguna manera u otra las mujeres judías pueden correr el riesgo de caer en dicho juego o sea que uno tiene que percatarse nosotros no somos esclavos de la estética o como el mundo lo quiere hacer está bien la mujer no es una escultura la mujer judía debe ser precavida para no ser parte de la de dicha falacia el culto por el cuerpo es basado justo porque viene para hoy porque quería hablarlo hoy en la idea griega era el culto al cuerpo era el helenismo era el mundo de Grecia contra el judaísmo que no podemos hacer que esto entre dentro del judaísmo al respecto Sheila Manolson añade lo siguiente pero esto no es todo luego los publicistas venden entre comillas defectos no somos lo suficientemente delgadas nuestros estómagos no son lo suficientemente planos nuestras figuras no están lo suficientemente esculpidas como si las mujeres fueran esculturas nuestros labios no son lo suficientemente rellenos nuestro pelo no es lo suficientemente brilloso ¿entienden? no puede ser que la mujer sea esclavo de esto nuestras pestañas no son lo suficientemente largas en otras palabras es como que la mujer al venderle esto no se siente suficiente la belleza según el judaísmo está por encima de este hecho superficial no porque una mujer sea rellenita necesariamente es fea asumir dicho pensamiento es aceptar la idea que la sociedad y la industria están hoy en día manejando en abril del 2009 creo que es muy famoso todos lo saben o no sé si lo vieron en el videíto Susan Boyle de 47 años aparece en el popular programa de televisión buscando un talento en Britania Britany Ghost Talent se veía media gordita sin maquillaje vestida y peinada no a la moda no lucía exactamente como una candidata a ser una estrella cuando dijo que su sueño era ser una cantante profesional los jurados la miraron con mucho escepticismo y la audiencia quedó incrédula miren que lo se corral sería bueno si tengo el video es famoso para mandarlo de nuevo bueno nadie piensa que nada que ver esta empieza a cantar comenzó a cantar dejó a todos con la boca abierta esta mujer simple de mediana edad tenía una voz magnífica y ahí que están ahí están para cantar y si las mujeres brillan te brillan eso es lo que está buscando el talento de cantar pero la gente la había juzgado con prejuicios todo todo el jurado y toda la gente antes de que cantara cuatro estrofas estaban todos aplaudiendo y cuando terminó la ovación de pie la gente no paría de aplaudir todos al principio la habían descartado y después estuvieron emocionados cuando se demostró que ellos estaban equivocados bien adentro bien adentro todos queremos superar la superficialidad de esa cultura griega que es todo solamente lo estética el cuerpo todos de verdad queremos la autenticidad alguien escribió alguna vez que saber lo que es real requiere que que recordemos que estamos utilizando anteojos y que nos los saquemos uno de los momentos más grandiosos de la vida es cuando nos damos cuenta que los tenemos puentos porque nos olvidamos ¿está bien? Susan Boyle nos hizo entender que estábamos usando anteojos y cuando nos sacamos los anteojos el mundo el mundo fue mucho más bello porque así como alguien puede tener una linda voz todos podemos tener una hermosa alma y eso es lo importante aquí para eso venimos al mundo obvio que el alma está conectado con nuestro cuerpo obvio pero la esencia nuestra es el alma y eso es lo que tenemos que desarrollar y trascender y ser mejores personas y para eso estamos y no hay mayor felicidad que esa en conclusión dice que el rab el tzniut el recato nos permite dejar de prestar la atención a los mensajes de los medios de comunicación y ahora enfocarnos en lo real bueno espero que les haya gustado estudiamos de todo un poco y Hanukkah hoy estamos aquí en Israel cuarta vela Hanukkah Sameach preparándonos para la perilla que viene para Yamiketz la Teshuvah de los hermanos de Yosef y ahí viene la luz de Israel Gracias.